al público consentidor de sin censura. Fíjate cómo hay una evidente división dentro de la Cuarta Transformación por la búsqueda del poder, por esa ambición terrible en la política del poder. Fíjate cómo existe esta evidente y clara confrontación ya entre videos de Claudia Sheinbaum y el ex canciller Marcelo Ebrard. Es una confrontación que no debería ocurrir en este momento que es verdaderamente histórico y preocupante para México. Esta campaña que están realizando desde TV Azteca desde el PAN desde las esferas de la ultraderecha podría ser muy nociva a Vicente para el futuro de México. Estamos hablando de los libros de texto que llegan a esos niños que muchas veces no tienen las mismas oportunidades de esos que desafortunadamente siguen detentándose en las élites. Yo sí quiero mencionar que este es un golpeteo completamente fascista completamente pues vamos antiprogreso que tiene que ser denunciado y exhibido y que en lugar de que las corcholatas estuvieran confrontándose considero tal vez tendrían muchísima mayor aceptación y a lo mejor algún respaldo si en estos momentos en lugar de estar expresándose sobre la seguridad tirándose mierda del uno al otro salieran a decir oigan esto está muy mal ¿cómo es posible que un multimillonario un magnate un supervillano un conocido troll esté encabezando una campaña junto con todos sus achichincles para tratar de convencer a la gente de que los libros de texto son comunistas cuando esa es la cosa ¿no? el planteamiento es erróneo es incorrecto y es mentiroso si los libros fueran comunistas o tuvieran algún tipo de ideología comunista pues lo diríamos y se acabó pero fíjate cómo intentan utilizar ese fantasma del comunismo ya tan antiguo del macartismo para seguir asustando a la gente seguir tratando de plantear que no solamente llegó la dictadura castrochavista sino que se convirtió en la dictadura castrochavista obradorista creo que estos personajes van a pasar a la historia con una cara muy muy fea creo que van a ser exhibidos en el futuro y se arrepentirán de haber seguido las indicaciones de su dueño el que como perro los tiene agarrados de una cadena para que le ladren a la gente cuando se lo pida esto es absolutamente terrible y en efecto como lo comentábamos hace rato se pues tiene 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 el caso y tiene eco en la fundación del partido acción nacional en esa fundación a 15 días de la invasión de Hitler a Polonia esa fundación del pan un año después de la expropiación petrolera fíjate esta circunstancia tan terrible que hoy pues personajes como Marco Cortés no pueden negar su origen y hacen un llamado a lo que hicieron los fascistas los nazis hace ya tantos años ese hecho tan terrible de quemar libros esto es verdaderamente inaudito y esas corcholatas pues deberían estar en todo caso estar expresando sobre esto y no tirándose mierda el uno al otro en medio de esta problemática para el país mi querido Toño de hecho estoy revisando y Manuel Pedrero manda un mensaje en el chat que tenemos de amigos y titula su su texto los nuevos nazis pero para leer lo que escribe Pedrero que dice que se inspira en lo que tú has estado exponiendo desde muy temprano en sin censura así lo dice Manuel Pedrero permítame escuchar nuevamente don David a Marco Cortés cuando dice que hay que quemar o destruir los libros de texto ahí con Ciro Gómez Leiva el llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto ya sea o que los destruyan en su totalidad o que las hojas las partes que no coincidan en la educación de sus hijos simplemente sean retirados de este libro ¿qué es eso Marco? bueno pues estas son las palabras de Marco Cortés el presidente nacional del PAN y escribe Manuel Pedrero en relación a lo que ha estado diciendo Toño y creo que lo ha hecho muy bien con un sustento histórico durante todo el día en sin censura Marco Cortés presidente del PAN propone quemar libros justo como lo hicieron perdón que te interrumpa ya está la conferencia de prensa bueno de eso hablamos después de ver y escuchar a Mario Delgado en esta conferencia de prensa en el cuartel general de Morena